Yo no se lo llamé, le dije que extrañaba cuando lo veíamos Y quiero volver a sentir lo que sentíamos Y hace feo mi cama desde que le dijo adiós Pero no sé qué, y cómo vuelvo a enamorarlo Es que vuelvo a necesitarlo, me voy a ir solo pensando Corre y cuando me lo quita, me llamo y obligatorio Voy a hacer lo que me quita, porque nunca se lo olvida Yo no beso, no es maravilloso, imposición de que la silla Yo recatándote, y tú de repente te apareces entre las nubas Y buscándote, y la tocas siempre Si ahora está madura y no imagino, en la cama te brindas Yo no sé por qué lo llamo todavía Será como me encendía O tal vez que mi cama está vacía Sé que a mí no se olvida Yo no sé por qué me llamo todavía Será como me encendía O tal vez que su cama está vacía Como que la va a sentir Yo no sé por qué me llama todavía Será como me encendía O tal vez que su cama está vacía Como que la va a sentir Como que la va a sentir mi amor No sé por qué me llama Parece que me estreñan toda la noche en su cama No rico que lo hacíamos para hacer recordarla Y yo que coge a punto de volver a llamarla No quiere con otro, por más que se desespera Se viene contigo, no se viene con cualquiera Que le gustan todas las cosas que yo le hago a mi mujer Y si por otro no te pasa más mi forma que quieras Mejor el momento lo ha pasado pa' mí Tu vida ha cambiado el tiempo y yo te di Ahora es el momento de tú decidir Si tú te vas conmigo yo te debo Te paso pensándote que no sigo el no saber No me sigo a ver, no siento son largo a los días Y quiero ver que mi cama está vacía Y ahora es la noche en ti sonrisa Y a mí que después estás Pero tú no me contestas ¿Qué tengo que hacer? Para verte yo de nuevo Otra vez caigo en tu juego ¿Qué tengo que hacer? Pero tú no me contestas ¿Qué tengo que hacer? Para verte yo de nuevo Otra vez caigo en tu juego Ya no se vuelve cuando llena todavía Será cuando la encendida Cuando el bebé que su cama es más vacía Como que no ha de tigre No entiendo tantas llamadas, verás que estás dolida o emboteada Y extraño comenzar esos besos que yo a ti le daba Cuando el amigo agarra la mirada, lo disimula Mi presencia la tiene descontrolada Dice que platónico soy su amor Que lo que pasó en el pasado simplemente fue un error No voy a negarlo, también extraño tu dolor Y amor me hace sin romper la mañana cuando sale el sol Pero déjeme estar el destino, se carguero todo Tú me amas, yo te amo y el día que nos prometemos feamos Si que tu sentimiento lo matamos Y seguro mi princesa fue pa' ganarte la mano Tal vez no es una dulce y no está luego No me pasa por la mente porque ni ningún relevo Porque el vaso de sangre me lo pego Y me convierte en vampiro pa' comerte de nuevo Ella a mí me llama siempre pa' matar las ganas Que fue que la meta se le pusieron bien plana Cero compromiso, lo hacemos que en el piso Esas redes palas pa' mi que me hicieron el quiso Después de hacerlo la repito y no traer Aguando la cola pa' mi como tú te ves Tienes como un bebé que me pide en el revés Te siguen los ritos que las mentiras como este Tienes como un bebé que me pide en el revés Que podes mirar todo lo que sea Pa' llenarte a la cima que te rica No quiere, me favorita de... Te siguen los ritos que las mentiras como este DJ, a la pareja de... DJ, a la pareja de...